hola qué tal amigos yo soy sergio vázquez el día de hoy pues salimos a salir más bien a algunos mandados al súper y decidí darme una vuelta aquí por la por la marina de cabo san lucas aquí para ver qué tanto pues movimiento hay ya que está todos los negocios los hoteles y pues están cerrados aquí en en la zona turística aquí de los cabos de hecho miren aquí en frentito se ve la entrada a la playa la empacadora ya está tapado el acceso miren ahí están unos conos anaranjados y ahí está pues una patrulla ya no dejan pasar a la famosa playa de los pobres aquí en los cabos así se llama esa esa playa va a mucha gente local de aquí de los cabos es la exclusiva de ellos ahí esa playa y pues seguimos aquí avanzando vamos a entrar aquí a donde está el mercado marina este es el famoso mercado de artesanías aquí en los cabos ahí derechito si se ven ahí al fondo se ven unos yates ahí es donde llega donde desembarca la gente de los cruceros y pues aquí luego luego entran aquí al mercadito a hacer sus compras y pues como ven está cerrado completamente hay uno que otro carro pero pues han de ser de la gente de los veladores o los que cuidan aquí el lugar de hecho miren aquí hay unas personas sentadas en esquinas pues son los que en esta parte de hecho venden pescado ahí todo el marlin que pescan los de actividades de pesca deportiva aquí mero los filetean y pues ahí venden el que no se lleva el turismo que la persona que lo sacó y pues no se lo llevo dice ya es mucho pescado ahí les dejo tantito y pues ahí ahí ellos lo lo venden me ha tocado venir a comprar dos tres veces ahí está fresco y pues está rico es ahora sí que del día bueno pues como ven miren está solo completamente solo no hay ni un alma en la calle de hecho este este pedazo por donde vengo ahorita por lo regular casi no hay mucho movimiento ahí se ve una que otra persona este lugar por lo regular está así pues solón la verdad porque pues aquí a la derecha por dentro ahí está la marina y por ahí es por donde camina toda la gente ahí en la orilla de los barcos pero miren aquí está el delfinario acabamos de pasar y pues están todos los ahora sí todas las transportadoras ahí estacionadas guardadas pues ahorita no hay no hay nada de turismo y como ven pues aquí seguimos avanzando esto que se ve aquí es el pabellón cultural de aquí de los cabos ahí donde hacen el festival del cine y pues muchos eventos muchas obras se hacen aquí en este obra de teatro en este lugar y pues como ven está todo completamente cerrado las farmacias como esta que está aquí esas sí están abiertas todas las farmacias que venden el famoso viagra aquí para los turistas aquí a mi derecha está el hotel el tesoro pues también me imagino que está cerrado hay algunos negocios que están abiertos las casas de cambio y eso a mi izquierda pues estamos pasando varios restaurantes que están cerrados hay un opso una farmacia que está abierta pues prácticamente todos los otros y todas las farmacias están abiertas miren ahí se ven las personas caminando aquí ya llegamos donde está el casino pues está cerrado de aquí para adelante aquí sí ya hay bastante gente de hecho todo esto se ve muy alegre muy colorido cuando están todas las tiendas abiertas y pues ahorita no hay nadie más que pues ahí va el socio de la moto que me rebasó y seguimos avanzando ahí está la amnesia a los que les gusta ir a ver a las chicas y ponerles su billete pues ahí están esos lugares aquí en la esquina está el Grigli Marlin aquí enseguida también está el Cabo Guabo y pues seguimos avanzando ya aquí este lugar por exactamente aquí donde vamos pues ya aquí sí se ve bastante gente por lo regular de hecho teníamos muchos turistas antes de que empezara esto del coronavirus estaban los cruceros estaba el Spring Break había mucha mucho turismo nacional e internacional la verdad estábamos muy bien pero pues se acabó miren aquí a la derecha se ve que no hay nadie en la marina aquí en el cristal grande es el elevador del señor Frost está cerrado completamente y como ven pues aquí está la vaquita está cerrada ahí enfrente está el bolero a los que le gustan les digo ir a poner los billetitos a los shones a las chicas pasamos por el Mandala el Squid Row el... ¿cómo se llama este? el Hard Rock que tiene como un mes y medio que lo abrieron apenas aquí a mi derecha pasamos el Cocobongo y pues bueno seguimos haciendo este recorrido aquí por los cabos para que estén enterados como estamos aquí miren aquí a la derecha está el Puerto Paraíso ahí están trabajando los albañiles y los maestros de obra que trabajan ahí sigue la construcción esos siguen siguen trabajando completamente en todos en todas las áreas aquí vamos a dar vuelta aquí para para ir hacia hacia la playa El Médano a ver si alcanzamos a ver algo porque no 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 vamos a entrar porque parece ser que ya cerraron las playas hasta el 30 de abril van a estar cerradas las playas estaban abiertas pero pues la gente seguía yendo a tomar y escuchar música y grupos y pues no por eso decidieron cerrar las playas porque hay que cuidarse acuérdense que hay que estar en casa yo aquí vengo en el carro pero pues vengo así con los virus arriba así como bien protegido que no entre ningún virus bueno miren aquí vamos a dar vuelta a la derecha muy bien aquí todo esto que se ve aquí a mi derecha que es como lámina que está puesta es porque están ampliando la plaza del Puerto Paraíso o el mall de aquí de los cabos está quedando muy padre hay mucha inversión aquí mucha construcción muchos hoteles están haciendo muchos hoteles no miren ahí va a todos los trabajadores que van saliendo a los que pues son guerreros y les toca trabajar porque pues si cerraron los hoteles pero también tienen que tener algo de personal para el mantenimiento y pues me imagino que son los que van ahí que van saliendo ahorita de su trabajo y como ven pues hay muchos automóviles aquí estacionados quiere decir que hay mucha gente trabajando aún en estos lugares y pues bueno miren no pues si hay bastantes carros por lo regular aquí debería estar solo pero bueno aquí a mi izquierda están estas torres que se ven ahí y están trabajando están construyendo las todavía y me imagino que toda esta gente que está aquí trabaja en ese lugar claro pues me imagino que han de tener sus debidas como se dice en su distancia y todo eso no normas y reglas para seguir trabajando precisamente bueno miren pues aquí ya vamos a llegar al final de este camino aquí nomás pasamos este topecito y este aquí ya dimos vuelta muy bien bueno miren aquí hay gente ahí están todos pegados al teléfono viendo el canal de explorando con sergio vásquez lo más seguro bueno miren aquí llegamos a lo traer al brit les llegamos ya aquí vamos a dar el retorno como ven aquí ya está la marina ahí se ven todos los yates aquí está la gasolinera donde cargan los barcos su combustible y pues está solo completamente ahí está el joven parado de seguridad que pues es al que le tocó trabajar en estos días y pues ahora vamos a avanzar hacia hacia la playa el médano y pues sí pues ya vamos aquí de regreso y por donde acabamos de bajar ahorita vamos miren ahí se ven las construcciones grandes aquí sí se podría decir que que pues hay bastantes automóviles quiere decir que hay algo de gente trabajando en estos en esta área y podemos seguir avanzando hacia la playa el médano a ver qué qué tal qué sorpresa nos encontramos ahí y pues como les digo sea el turismo si está si afectó bastante pues todos yo me considero uno de ellos los que trabajamos aquí en la zona turística y eso pues ahora sí que nos nos está pegando no nos pues no 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 vamos a recibir nada hasta que hasta que pase esto y pues ahora sí tenerlos los guardaditos los ahorros los los que en realidad pudimos ahorrar algo y los que no pues ahora sí que le van a batallar un poquito pero tengamos fe que va a pasar pronto esto bueno miren aquí vamos a dar vuelta a la derecha aquí exactamente aquí están construyendo aquí en este hotel también vamos a pasar con cuidado aquí ya adelantito ahorita vamos a llegar a dar vuelta a la famosa playa el médano que estaba a reventar estaban los spring breakers había mucho turismo está muy bien adiós chicas chicas trabajadoras aquí donde te podrías venir a dar un buen taquito de ojo se pone muy bien el ambiente aquí en el mango de ti pues en toda esta zona aquí exactamente dar la vuelta y ves la gloria entre chicas y la playa vamos a ver cómo se ve la playa de aquí miren nada más está pues está solo vean que tranquilo se ve el mar bien dicen que miren tranquilito transparente ni olas ni embarcaciones no hay nada ahorita bien dicen que parece ser que la naturaleza está el planeta está está descansando ahorita así como que estirando las patitas así a gusto así como que hay que todo dar entonces pues miren aquí estamos en el famoso en la famosa playa el médano pues así se ve ahora no me voy a bajar porque no hay donde estacionarse como para ir a grabar ahí como se ve la playa de hecho hace como tres días subí un vídeo de aquí con el dron grabando así toda la playa bien tranquilita transparente de hecho grabé ahí una cómo se llama no sé cómo se pronuncia una parvada o una manada de peces ahí no sé como te dicen bueno eso y eran yo le había puesto que eran atunes lo di bien grandes pero parece que me dijeron que eran jureles o pez toro pez toro algo así pusieron ahí en los comentarios muchas gracias por por corregirme ahí y pues como ven seguimos avanzando y está sol prácticamente muy tranquilo como le digo hace apenas tres semanas esto estaba a reventar mucha gente estaban los cruceros llegando de a dos a tres cruceros diarios de uno a dos a tres cruceros diarios estaba estaba muy bien había mucha mucha gente mucha gente la verdad nos tomó por sorpresa a todos aquí y pues ni modo a aguantar se ha dicho y pues así está lo que es la la zona está la zona turística de los cabos los hoteles están cerrados aquí miren aquí están unos departamentos ahí al fondo está el hotel este hotel parece que es es económico y está padre tiene su alberca y está aquí luego luego cerquita y cerquita de la de la playa por si quieren venir de hacer sus vacaciones ahora en cuanto pasemos esta esta crisis que tenemos que pase pronto en ya dijeron que para el 30 de abril a ver cómo andamos esperemos que ya ojalá para esa fecha ya repase toda esta pesadilla y se reactive todo ahorita aquí por donde por este camino que vengo recorriendo está el hotel el pueblo bonito rosé y el hotel cascadas ahí en el hotel cascadas hay una playa donde va mucha gente está un estacionamiento grande es como un arroyo te cobran no sé 40 o 50 pesos por meter tu carro todo el día y toda la noche si lo quieres dejar y pues ahí disfrutas todo todo el día en la playa es uno de los accesos que puedes meter el auto ya que pues no hay ninguno hasta en el médano pero entras caminando y pues está 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 padre ahí la playa ya miren aquí vamos pasando por hotel cascadas aquí adelantito a unos metros miren aquí donde vuelto este carro pero al lado derecho vamos a ver qué que dice vamos a ver a ver si está a ver aquí no cerrada la playa bueno está aquí a mi derecha y dice que está cerrada de hecho estaba un policía también y pues no yo creo que aquí vamos a retornar ya no la vamos a ver más adelante para seguir recorriendo lo que es los cabos y pues ahí vienen pasando los carros y como les digo hay gente trabajando en los hoteles parece ser que ya los cerraron suspendieron y a las personas pues les van a seguir pagando no sé por cuánto tiempo pero esperemos que lo que pase pronto esto igual aquí en la zona del centro ahorita vamos a ir para allá se ve mucho mucho movimiento todavía pues ahora sí que toda esa gente que está trabajando ahorita o todos los que están en su casa que van a recibir su pago quincenales y eso pues relájense y pásensela así como si fueran ahora sí que pues sus vacaciones pagadas pero en casa nosotros que pues trabajamos en el turismo al día y eso pues yo así me voy a hacer un sobrecito así como de esos amarillos y lo voy a meter abajo el colchón así lo voy a poner cierta cantidad y pues y cada quincena lo voy a sacar así pues si ya me llegó mi quincena y yo soy bien feliz pues apenas así porque y está relajado y pues ni modo o sea pasar esto lo más tranquilamente que se pueda pero pues va a haber gente que quiero decir que viven al día al día y es al día que este dinero que ganan ese día lo usan para comer o para ver tú a saber que es ciertas cosas y pues pues es la gente que sigue trabajando en la calle y pues si los vemos y podemos comprarles algo para apoyarlo pues hay que hacerlos bueno aquí vamos a hacer una pausa aquí en el en el semáforo y pues bueno amigos así es como está aquí los cabos si se ven hay movimientos así hay movimientos como en todas las ciudades lo que sí en la zona turística aquí abajo pues definitivamente no hay nada está todo cerrado todos los negocios y todos los puestos están cerrados y pues estamos esperando a que se que pase esto lo más pronto posible para reactivar que se reactive todo con fuerza que venga mucha gente si tenían planes para ir a alguna otra parte déjense venir aquí a los cabos aquí los vamos a recibir como se merecen y que empiecen a llegar los cruceros que empiecen a llegar los vuelos tanto aquí en los cabos también pues no dejen de visitar mazatlán puerto vallarta cancún acapulco todas las playas porque habemos mucha gente que que dependemos de eso y pues ahora sí que los los esperamos en cuanto en cuanto pase esto y pues ahora sí amigos este los voy a dejar con una con una musiquita aquí y pues aquí vamos a seguir recorriendo lo lo que es la zona centro de los cabos y pues yo ya me despido pero sigan viendo mis vídeos mi canal suscriban se denle a la campanita compartan estos vídeos a sus familiares y amigos ahorita que están en su casa que a lo mejor ya se cansaron de ver netflix la mío y esa ya la vimos y que ya la vimos y hay que esperar que suban nuevas pues entonces que se metan a ver explorando con sergio vázquez ahí hay mucho material de playas hay música relajante hay recetas de cocina tenemos todo en este canal versátil bueno pues ahora sí los dejo aquí en los cabos recorriendo las calles me despido de ustedes yo soy sergio vázquez vaigón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.